Buenas, cómo les va? Bien? Y hoy veníamos con... Bien, veníamos a traerles una cosita, miren, esto es... Mi compañero pidió, para la máquina que yo le había mostrado, pidió una fuente, bien? Que es esta particularmente, creo que no hace falta decirle mucho que esta no es una fuente nueva, bien? Más que nada, primero que nada por el modelo, un modelo bastante viejo, pero además que por eso, porque vemos que tiene, está sucia, y la suciedad que tiene, si podemos ver, se puede ver, viene ahí, tiene suciedad, y esa suciedad es sucia vieja, no? Y además, si nos fijamos en los cables, los cables también están despintados, están descoloridos, y hay un detalle que es esto, son 20, Este es un conector de 20 pines, bien? Por qué sé? Porque básicamente el conector de 24 pines, que es el otro, es igual a este, pero acá, tiene uno que ya es suelto, bien? Entonces, si no se abre aquí, es porque es de 20, bien? Bueno, igualmente, las conté, obviamente, las conté, son 20, bien? ¿Cuál es el detalle? Bueno, el detalle es que nosotros íbamos a comprar esta fuente, la supuestamente íbamos a comprar, aparecía como nueva, bien? 14 dólares, nueva, y decía 24, fuente 24 más 4, bien? Que es lo que básicamente nosotros pensábamos, bien? Una fuente 24 más 4, que tuviera en este caso, de esta forma, el ventilador, bien? El detalle, ya le digo, primero que nada, esta fuente no es nueva, porque se nota, el ventilador está sucio, y se nota por el lado de adentro que esté sucio, bien? Ni siquiera fue tan... Claro, el detalle es que... Si sacaba el... Si la limpio por dentro, tenía que limpiar el sello, no? Tenía que cortar el sello este que tiene aquí, no? Pero la podía haber desarmado y la podía haber limpiado, por lo menos, para que pasara por nueva, no? La última, pero no, bien? O sea, esta fuente es usada, primero que nada es usada, y después es de 20 más 4, no es de 24 más 4, como decía la publicación A mí no me extrañó el precio, porque de hecho el precio está bien, estamos hablando de 14 dólares, son unas cosas así como... 500 pesos, más o menos, una cosa así, si, más o menos, 450 pesos o algo así, y es lo que vale, más o menos, una fuente de estas características no vale mucho más, bien? La fuente de estas características no vale mucho más, más teniendo en cuenta que es de 450 watts, bien? 450 watts pico, bien? Entonces ya, en este caso, ya es la segunda, si vamos al caso, la segunda estafa o la segunda vez que nos ven en la cara, bien? Con la misma cuenta, bien? En ambos casos usamos la misma cuenta, que es la cuenta del trabajo, bien? Pedimos la autorización, obviamente, tenemos permiso en el trabajo, bien? Porque es algo de trabajo, pedimos la autorización y se utilizó la cuenta, bien? Claro, un detalle, cual es el detalle? Bueno, entonces, yo vengo a este caso porque me dicen, no, no sé, un par de personas me han dicho no, pero no me animo a comprar en MercadoLibre, bien? Y de qué pasó con esta? Qué pasó particularmente con esto? Eso se pago con MercadoPago, bien? El PauPau tiene el detalle de que, si, hasta que, hasta que el usuario no calificó, hasta que el usuario, o sea, hasta que el comprador y el usuario, en este caso, hasta que el comprador no calificó la, no calificó la compra, se retiene el dinero, bien? Entonces, qué pasa? Yo le digo, es así de simple, si tú, si en este caso, si la persona no cumplía, si la persona no mandaba al que decía, bueno, se lo retiene el dinero, bien? Entonces, qué hizo mi compañero? Mi compañero, calificó negativo y denunció, bien? Le doy la opción de denunciar a la persona, porque básicamente vendió un producto que no era nuevo, como nuevo, y vendió un producto que no era, bien? Esa fuente es una fuente muy, muy vieja, es una fuente que usaban las Pention 4, cosas por el estilo, incluso, seguramente una Pention 3, Pention 4, una cosa, un Adlon de los primeros, bien? Son fuentes, claro, en este caso, son fuentes muy viejas, bien? Y además es usada, bien? Entonces, en este caso ya le digo, lo que van a hacer particularmente es que le van a retener el dinero, o sea, tan simple como eso, bien? Y perdió el dinero y la fuente quedó acá, tan fácil como eso, bien? La fuente obviamente no sirve para nada, porque es una fuente de 20 pines, no sirve para nada, pero está ese detalle, no? Entonces, Mercado Libre es seguro, si es seguro, mientras que utilicemos en este caso la seguridad, la seguridad extra que nos da Mercado Libre, que es Mercado Pago, es el Mercado Pago, bien? Mercado Pago básicamente es que tu puedes, teniendo una cuenta, es una cuenta, se verifica, bien? Y tu puedes depositar dinero en una cuenta, o sea, puedes o guardar el dinero en las transacciones que hagas en Mercado Libre, o depositar dinero en esa cuenta, bien? Entonces, si tu solamente comparas y no vendes, pondrías dinero como si fuera una caja de ahorro, bien? Como si fuera una tarjeta, bien? Como si fuera una tarjeta de débito, bien? Tu vas poniendo dinero y después vas pagando un mercado de pago, así no tienes que andar con dinero básicamente. Y la otra persona recibe el cobro, recibe el dinero cuando, creo que tiene un recargo, lleva un recargo el hecho de... Pero bueno, por lo general, ya en el precio está calculado, tendría que estar calculado el costo de Mercado Pago, bien? Si aceptas Mercado Pago, en el precio de Avento tienes que haber aceptado ya en este caso el Mercado Pago, bien? Ya le digo, es eso, si, no se, yo digo, en mi caso en particular el hecho de que, lo que me pasó a mi es que me vendieron un auricular, que son estos auriculares a un solo precio, no me enojé particularmente porque son auriculares que de hecho estoy utilizando, y estoy utilizando muchísimo de hecho, y por lo tanto no me puedo quejar, bien? No me puedo quejar realmente, pero si, en este caso yo no hice, no enuncié, no hice, no hice, no retuve el dinero a la persona, porque particularmente, porque no me interesó realmente, realmente no me interesó, pero en este caso yo debo decirle, ¿Mercado Libre es seguro? Si es seguro, bien? Igualmente también, recordemos también, Mercado Libre tiene un sistema de reputación, bien? Que consiste en, cuando, ya le digo, cuando compras o cuando vendes, ambas personas tienen que dar una opinión acerca del otro, bien? Entonces, tenés positivo, negativo o neutro, bien? Por lo general, el neutro se utiliza si tuviste algún problema con el vendedor, pero el producto llevó bien, bien? El negativo ya se usa, se pasa este tipo de cosas cuando la persona hace algo mal, y el positivo se usa, en este caso, cuando estuvo bien, ese tipo de cosas, bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después de esto, este sistema lo que consiste básicamente es eso, es, tú cuando vas a ver a un comprador, primero que nada, fijate en la reputación, bien? Cuánto tiempo, en este caso, la reputación te dice, hace cuánto te dicen, hay reputaciones en Gold, no sé, Platino, Diamante, creo que hay ese tipo de cosas también, ¿no? Mercado Líder, no? Mercado Líder es porque es, bueno, es como, bueno, es una especie de Gold también, ¿no? Pero va también de vender eso, es, si vos no confías en algo, es ir a la reputación, ver cuántas personas están, o sea, cuántas personas están, o cuántas personas le votaron positivamente y cuándo votaron negativamente, ¿no? Y cuánto tiempo llevan en Mercado Libre, o sea, cuánto tiempo lleva en la plataforma, en este caso, y qué tan, y en general ver el feeling que tuvo con la gente, ¿no? Entonces, en este caso, sería eso. Mercado Libre es una, al fin y al cabo, yo, igualmente, yo siempre lo que hago, en mi caso, con Mercado Libre es como usarlo como una herramienta, ¿bien? Porque lo interesante tiene Mercado Libre es que utiliza, están casi todos las empresas, en este caso, en mi caso, lo que a mí me interesa son empresas informáticas, como Nenet, como, incluso está ahí, hay agentes oficiales y este tipo de cosas, de algunas empresas, que tienen los precios ahí. Entonces, yo los tomo como referencias, precios como referencias, ¿no? Entonces, más o menos, y ahí también hay precios de ofertas, este tipo de cosas, a veces, yo aprovecho, pero, y tal, el detalle es eso, el Mercado Apago, que puede ser puede apagar con Mercado Apago, y la mayoría de veces tiene envío, ¿no? Pero, yo solo, lo que suelo hacer es, muchas veces, es buscar el nombre de la persona, del, yo lo uso como eso, como, ok, me pongo a mirar, veo los precios, y después, si veo que alguna que me interese, me fijo, si es una empresa ya establecida, o lo que sea, el nombre de la empresa, porque, de hecho, siempre aparece, y después busco por otro lado, ¿no? Busco de ir a, eh, busco de contactarme, por la, ya sea por la, en este caso, por la web, por la web, del lugar, o por el teléfono, ¿no? Bien, en este caso, para no tener que pasar por Mercado Libre, ¿bien? Para, para saltar ese, esa parte, esa parte del Mercado Libre, ¿no? Pero, sería simplemente eso, eh, sí, a mí, particularmente, me parece que, Mercado Libre es una, es una opción viable, ¿bien? Al fin y al cabo, es eso, es, eh, lo interesante que tiene Mercado Libre es que, no precisa tener un, un local establecido, podés vender, eh, podés tener, sin tener un local establecido, podés vender de misma forma, o sea, al mismo modo, o sea, podés, mediar bien, ¿bien? Capaz que, de otra forma, si no existía Mercado Libre, había muchas empresas, que no podrían tener una difusión, o podrían tener, eh, o sea, si bien sirve para los grandes, por, para tener, teniendo oficial, y podés tener, un público mayor, ¿bien? Y pagando publicidad, podés estar más arriba, ¿bien? Que, eso también es otra cosa, cosa aparte, que la publicidad te siempre te pone arriba, ¿bien? ¿Bien? Incluso cuando tú pones orden, por relevancia, o cuando pones orden de menor a mayor, siempre los que están, pavos, siempre van arriba, ¿bien? Eh, los que tienen publicidad, siempre van arriba, ¿no? Pero, aún así, si tú eres una empresa, o sos una persona, o un, un grupo de personas, pequeño, ¿bien? Eh, que no tienen un lugar físico, o no pueden pagarse otro tipo de publicidad, Mercado Libre es una buena opción, como para empezar, y después con el tiempo, ir armándote una página, y ir consiguiendo un local, y hacer algo un poco mejor. Pero, ya, de entrada, te sirve tener Mercado Libre, ¿no? Entonces, es como que, eso, es una, yo considero que es una buena, claro, en este caso, tenemos que tener en cuenta que Mercado Libre se queda aún con un porcentaje de tus ventas, ¿no? Porcentaje de lo que tú vendí, es como, al fin y al cabo, Mercado Libre, que termina siendo como un intermediario, ¿no? Tener un intermediario entre el comprador y el vendedor, ¿bien? Y eso sería, yo pienso que es útil, ¿no? Mercado Libre es algo bastante útil, y bueno, eh, ya sí, ahora en despedirme, quería contarles que ya tengo mi, 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 mi nueva computadora, ¿bien? Es una Dell 7010, ¿bien? Es una computadora mini, que después, seguramente, les voy a contar un poquito más, o voy a hacer una reseña o algo, pero, yo, la verdad que estoy muy contenta, porque yo estoy grabando, ahora, en este momento, estoy grabando con OBS, ¿bien? En este caso, veamos, esto es OBS, esto es, eh, sistema evaluativo, en este caso, vamos a ver las características de la máquina, es un Core i3-3240, a 3.0, 3.4, perdón, y 4 GB de memoria RAM, ¿no? Es un procesador dual core, con 4, son 2 núcleos y 4 hilos, ¿no? Bueno, viene con Windows 7, en este caso, salí Pack 1, ¿bien? Y está bien, o sea, a mí me gusta, mmm, lo interesante que tiene esta máquina, es que, no sé cómo, no fue, no sé, no entiendo por qué pasó esto, pero, eh, eh, OBS me deja utilizar, utiliza, te diría en este caso, siendo que, de hecho, la gráfica, yo, o sea, esta máquina, viene con gráficos integrados, ¿bien? Nos fijamos aquí, resolución de pantalla, estos son, los Intel HD Graphics, 2500, lo extraño, es que, aún utilizando, para, para el sistema operativo, los Intel HD Graphics, me permite utilizar el Quick Sync, entonces, para mí, es una gran ventaja, porque estoy grabando, a una tasa frame, bastante, bastante alta, una buena calidad de video, y estoy utilizando, no estoy utilizando tantos recursos en la máquina, ¿bien? Vamos a ver, control chip, como ven, estoy grabando, mientras que, mientras que estoy grabando, estoy, bueno, estoy haciendo más nada, pero, como vemos, el procesador está al 20%, y, la memoria está a menos de un giga, entonces, eso es lo que es interesante que tiene, esta configuración, ¿no? Que, como puedo estar, ya le digo, como puedo usar el Quick Sync, para grabar, puedo tener un rendimiento, bastante bueno, de hecho, ¿bien? Y, puedo tener, videos, una grabación, grabar videos, una calidad, bastante buena, ¿bien? Entonces, entonces, a mí me gustó, esto, está bastante bueno, pero eso, seguramente vamos a ver mejor, en algún otro momento, ¿bien? Vamos a poner, como estaba, de nuevo acá, y, bueno. Ahora sí, me voy despidiendo, hasta la próxima, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!